En Porvenir, la benzina de 93 octanos cuesta hoy 1.105 pesos el litro. Como es habitual, los días jueves se hizo el reajuste del precio que en Magallanes se recula con el subsidio al transporte del combustible que aplicó la semana pasada el gobierno. Si en el resto del país el litro subió 6 pesos, en las estaciones de la región solo aumentó 2. Es primera vez que ocurre así, y así debería suceder en cada alza. De todas formas, la benzina en la capital fueguina está entre las más caras de Magallanes, superada solo por el costo para los residentes de Puerto Williams. Es una lástima porque así como ha subido todas las cosas, que siga subiendo, y es algo de primera necesidad también para nosotros poder trasladarnos o ir a la ciudad de Punta Arenas, es algo súper necesario el combustible, así que es una lástima, y ojalá que la autoridad o las personas que le corresponda realmente cúmparo su palabra y llegue a un buen consenso, cierto, y que se respete todo lo que se prometió para el beneficio de la comunidad fueguina sobre todo. El diésel quedó fuera del subsidio que paga el 80% del transporte del combustible hasta Magallanes, por lo que en este caso sí se aplicó el 100% del reajuste. Ocupamos puro diésel, así que son de más o menos 10 buses que estamos gastando más de 2.000 litros mensuales. Yo por mi parte es bastante malo, porque yo me dedico a la pesca artesanal, y no solo nos sale como más de 180 al tambor de petróleo, entonces es un gasto bastante considerable. El mecanismo que viene a regular las periódicas alzas del precio de la benzina en la región estará vigente hasta diciembre del año 2022.